Y este es tu grupo, Cielo Rojo Te encontré una tarde sin pensar, levanté los ojos y te vi Estabas enojada con él, yo fui la víctima de tu amor Te encontré una tarde sin pensar, levanté los ojos y te vi Estabas enojada con él, yo fui la víctima de tu amor Ritmo, sabor Te encontré una tarde sin pensar, levanté los ojos y te vi Estabas enojada con él, yo fui la víctima de tu amor Te encontré una tarde sin pensar, levanté los ojos y te vi Estabas enojada con él, yo fui la víctima de tu amor Hace que empecé siendo tu amigo, terminé siendo tu amante Sino que la vida se me parte Hoy que empecé siendo tu amigo, terminé siendo tu amante Sino que la vida se me parte Te encontré una tarde sin pensar, levanté los ojos y te vi Estabas enojada con él, yo fui la víctima de tu amor Te encontré una tarde sin pensar, levanté los ojos y te vi Estabas enojada con él, yo fui la víctima de tu amor Yo que empecé siendo tu amigo, terminé siendo tu amante Sino que la vida se me parte Yo que empecé siendo tu amigo, terminé siendo tu amante Sino que la vida se me parte Sino que la vida se me parte